Mañana, el Papa recibirá en el Vaticano a 6.000 participantes de las Escuelas de la Paz, una iniciativa de la Comunidad de San Egidio que reúne a niños jóvenes y profesores de distintas partes de Italia. El objetivo del encuentro es crear un compromiso de las nuevas generaciones con la paz. En un contexto donde predominan la guerra, las Escuelas de Paz proponen mirar al futuro sin miedo y transformarlo. Esta será la tercera vez que el grupo se reunirá con Francisco. En 2017 tuvo lugar el primer encuentro. Durante su saludo a los presentes, el Papa se acercó a dos niñas que estaban ocultas entre tanta gente. En esa ocasión, Francisco respondió a algunas preguntas de los jóvenes. Una de ellas buscaba entender por qué tantos líderes quieren la paz pero no logran cambiar nada. El Papa respondió con otra pregunta. Si hoy el hombre y la mujer no están en el centro de la vida del mundo, ¿qué cosa es en el centro de todo el movimiento mundial? El mal y el sol y el poder. Cinco años después, las Escuelas por la Paz regresaron al Vaticano y el Papa les hizo otra pregunta muy importante. La red de Escuelas de Paz nació en 1987 con el objetivo de incluir la educación por la paz en los planes de estudio de las escuelas italianas.